Entre más te miro más me gustas Estás como pa' abrazarte y para no soltarte nunca Quiero ser de la mano quien te presuma No puedo culpar a quien te vea Pues tus ojos, tu belleza no se miran donde sea Soy feliz con que solo a mí tú me quieras Exageras de bonita y me estoy quedando corto A tu cuerpo y tu carita ni le quito ni le pongo Cuando Dios dio la belleza contigo se fue de paso Y yo estoy dispuesto a todo por tenerte entre mis brazos Exageras de bonita y no pienso detenerme Hasta oír de tu boquita que también tú a mí me quieres Yo soy el que va a encargarse de que seas feliz a diario La palabra soledad borrará de tu diccionario Es más de lo que me gusta Y no estoy exagerando Exageras de bonita y me estoy quedando corto A tu cuerpo y tu carita ni le quito ni le pongo Cuando Dios dio la belleza contigo se fue de paso Y yo estoy dispuesto a todo por tenerte entre mis brazos Exageras de bonita y no pienso detenerme Hasta oír de tu boquita que también tú a mí me quieres Yo soy el que va a encargarse de que seas feliz a diario La palabra soledad borrará de tu diccionario Es más de lo que me gusta Y no estoy exagerando Yo soy el que va a encargarse de que seas feliz a diario Yo soy el que va a encargarse de que seas feliz a diario